Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Diego Pardo y hoy vamos a ver la configuración de Linux Mint para gaming ¿Vale? Entonces empecemos Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar los drivers de nuestras tarjetas gráficas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con NVIDIA Nos vamos a ir aquí, al menú de Linux Mint Buscamos por el administrador de controladores Y, pues en este caso yo no tengo una tarjeta gráfica NVIDIA Pero les va a aparecer algo de esta manera, ¿listo? Entonces les va a decir cuál es su tarjeta gráfica Les va a dar los drivers más recientes, ¿cierto? Que recomienda en este caso Linux Mint Les va a dar los drivers también open source Desarrollados por la comunidad Y también que, pues ha venido sacando ahí NVIDIA de a poco Y otros drivers también que son ya versiones antiguas ¿Cuál vamos a instalar? Pues ustedes deben instalar los recomendados, ¿listo? Los drivers no vea open source no son recomendados para gaming ¿Listo? Entonces simplemente lean en NVIDIA Recomendados y lean aplicar cambios Para el caso de las tarjetas gráficas AMD No vamos a necesitar instalar drivers, ¿listo? Porque estos ya vienen por defecto en el kernel de Linux ¿Vale? Pero sí vamos a tener que instalar otras cositas Que ya vamos a seguir con ello Lo siguiente va a ser instalar los controladores de mesa 3D ¿Listo? Que estos nos traerán internamente Varios drivers, digamos de OPGL, de Vulkan, de BAPI Que nos permite hacer todo lo que es la parte de grabación Con el OBS y esto, entre otros Y nos va a servir también mucho para el manejo de otras herramientas Cuando estemos en los juegos, ¿vale? La última versión que han sacado es la mesa 21.3 Entonces vamos a instalarla Vamos a abrir una terminal Y en la terminal vamos a poner el siguiente comando El sudo apt-repository ppga-kicksap-mesa Le damos Enter Ponemos nuestra contraseña Y de nuevo Enter Esperamos entonces a que nos agregue El repositorio de los controladores mesa Luego le damos un sudo update Y por último Le damos un sudo apt-upgrade Le damos que sí Y nos empezará a instalar ya esos drivers Cuando termine ya toda la instalación Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a verificar nuestra versión de Mersa instalada ¿Listo? Entonces vamos con este comando El glx-infoscript-opengl Recuerden que todos estos comanditos Los voy a dejar en un PDF bien organizado En la descripción del video Para que lo descarguen Y tengan todos los comandos en un solo lugar ¿Listo? Entonces le damos Enter Y nos va a decir Que tenemos el Mesa 2.1.3 Que es la última versión que ha sido sacada Entonces ya tenemos nuestros drivers de Mesa instalados Ahora lo siguiente va a ser Instalar los controladores de Wine ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a ir aquí A la página de WineHQ.org Y vamos a mirar que vamos a tener Dos versiones de Wine ¿Listo? Entonces está la estable Que es la 5.01 Y está la que está en desarrollo Que es la Wine 5.12 Entonces para descargarla Nos vamos a venir aquí a descargas Y vamos a decirle acá en Ubuntu Y aquí vamos a tener ya todos los códigos Para instalarla ¿Vale? Entonces primero vamos a poner este En nuestra terminal Le damos Enter Luego agregamos todos los repositorios Le damos Enter Y vamos entonces a agregar En este caso la Ubuntu 20.04 ¿Vale? La copiamos Y le damos Enter Luego simplemente hacemos un sudo apt update Y ya por último instalamos la versión de Wine Que nosotros deseemos Podemos instalar la Stable Branch ¿Cierto? Que es la Stable La 5.0 O la Stanging Branch Que es la 5.12 Que recomiendo instalar esta Ya que nos trae algunos últimos controladores Y arreglos para algunos de los últimos juegos ¿Listo? Simplemente la copiamos Y la pegamos Estos comandos también se los voy a dejar en el PDF ¿Listo? Como les digo Para que los encuentren todos en un solo lugar Y no tengan que estar yendo a las diferentes páginas Igualmente ustedes pueden ir a las páginas Si quieren estar más seguros de estos comanditos List y ya terminada la instalación de nuestro Wine Entonces vamos a verificar Cuál es la versión que nosotros instalamos Para eso simplemente vamos a la terminal Y vamos a escribir Wine espacio Guión guión Versión Le damos Enter Y nos va a decir que nos instaló la última Que está en desarrollo ¿Listo? La 5.12 Bueno el siguiente paso que nosotros vamos a hacer opcional Que es el cambio de nuestro kernel ¿Cierto? El que nos instala el Linux Mint 20 Que es el 5.4 Por un kernel más optimizado para gaming ¿Vale? Entonces vamos a mirar acá El kernel que nosotros tenemos instalado Que si vemos acá es el 5.4 genérico ¿Vale? Entonces ¿Cuáles son los kernels que yo recomiendo Que he probado ya en mi experiencia? Primero el Sandmon Kernel Que es un kernel que está optimizado para gaming Mira Linux Gaming Sport Y también viene un kernel Y también viene una versión que está optimizada para streaming ¿Listo? En este caso pues vamos a mirar la de Linux Gaming ¿Listo? El otro que recomiendo es el Lycoris Kernel ¿Vale? Que lo tenemos acá Que también está optimizado para gaming En este caso vamos a instalar el Lycoris Kernel Entonces lo que vamos a hacer Es que nos vamos a venir aquí abajo Vamos a buscar acá por el Ubuntu prerequisito Que son los repositorios Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar ¿Listo? Para agregar los repositorios del Lycoris Kernel Le damos otra vez que enter Y él nos pondrá ya los repositorios Luego para instalarlo Simple vamos y le oprimimos el sudo apt-get Y pegamos aquí Pegar Y ya se nos empezará a instalar el kernel Acá le damos que sí Y ya solo nos queda esperar Ya cuando terminemos de descargar Y de instalar el kernel Lo que vamos a hacer es Reiniciar nuestro computador Y ya ha reiniciado nuestro computador Entonces vamos a ver Si nos quedó instalada el Lycoris Kernel Abrimos la terminal Y volvemos a tipear por acá el NeoFetch Que ya como vemos aquí Tenemos la versión 5.7 de Linux Con Lycoris Kernel ¿Listo? Entonces hasta aquí ya vamos bien Y ahora Entonces seguimos con la instalación Del modo juego y de Steam ¿Listo? Entonces para instalar el modo juego Lo que vamos a hacer es Pegar este comandito acá Recuerden que estos comandos Están todos en la descripción del video ¿Vale? El sudo apt-install GameMod Le damos enter Nos pide la contraseña Ponemos Y lo instalamos ¿Listo? Luego instalamos el Steam Con el sudo apt-get-install-steam Le damos enter Que sí Y ahí pues nos saldrá ya Que la instalación está hecha ¿Vale? Luego sigue la instalación De la plataforma de juegos de Lutri ¿Listo? Esta plataforma pues nos permitirá Instalar muchos juegos De una manera muy fácil Juegos de GOG De Uplay De Epic Games Entre otras plataformas Manejando todo muy fácil ¿Listo? Casi que sin tocar la consola ¿Vale? Entonces simplemente nos vamos a ir aquí A download Vamos a buscar aquí Donde nos diga Ubuntu Y vamos a usar esto Recuerden que esto también Los dejo aquí Los dejo en el PDF ¿Vale? Los pegamos aquí Pegar Para agregar los repositorios Le ponemos enter Y ahí Luego hacemos un sudo apt-get-update Para hacer la actualización De los repositorios Enter Y esperamos ahí Y luego instalamos Lutris Con el sudo apt-get-install Lutris Enter Le damos que sí Y se nos instalará Ahí ya solo nos queda esperar Un ratico mientras se instala ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces acá Nuestro Lutris instalado Ahora, por último Lo que nos queda hacer Es configurar nuestro Steam Y nuestro Lutris Para juegos Entonces vamos a ir acá Vamos a buscar por Steam Lo abrimos Él nos hará ahí Unos updates De las últimas actualizaciones De Steam Simplemente esperamos A que se descarguen Y aquí nos loggeamos O creamos una cuenta de Steam ¿Listo? Vale, ya aquí loggeados En nuestra cuenta de Steam Entonces nos vamos a ir aquí A la pestaña Steam Nos vamos a Settings Y en Settings Nos vamos a ir Donde nos diga Steam Play Y en Steam Play Vamos a chulear Acá donde nos dice Enable Steam Play For All Other Titles ¿Listo? Para correr los juegos Con Proton Cuando sean de Windows También podemos cambiar De una vez Nuestro idioma Por aquí Español, Latinoamericano Le ponemos OK Y se nos reiniciará el Steam Vale, ya luego He reiniciado Steam Entonces simplemente Nos vamos a ir A nuestra biblioteca Y para los juegos Que no sean nativos De Linux Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿No? Entonces Vamos a hacerlo acá Con el Edition of Piner 3 Le vamos a dar Clic derecho Propiedades Y en propiedades Le vamos a dar acá Forzar el uso De una herramienta específica De compatibilidad Para Steam Play Y ahí escogemos Con el Proton Que nosotros Queramos correrlo En este caso Que el último En este caso es El 5.09 ¿Listo? Y acá En definir parámetros De lanzamiento Lo que vamos a ponerle Es Game Mod Run Ponemos dos porcentajes Y le ponemos Command ¿Listo? Ahí ya Le damos a aceptar Y solo instalamos Nuestro juego Entonces hasta este punto Ya tenemos ahora Configurado nuestro Steam Ahora vamos a ir A configurar el Lutris Para Lutris Entonces vamos aquí Al menú Abrimos el Lutris Y acá en Lutris Nos vamos a estas Tres rayitas de opciones Y nos vamos a Preferencias En Preferencias Le vamos a chulear Acá donde nos dice Show Advanced Options Listo Luego nos vamos a System Options Y aquí vamos a buscar Por aquí abajito Donde nos diga Command Prefix Y en Command Prefix Vamos a escribir El Game Mod Run También vamos a activar Por aquí arriba El Enable Federal Game Mod Lo activamos Y para tarjetas AMD Sobre todo También podemos activar El Enable EOS Shutter Compiler Que debemos tener Los componentes de mesa 19.3 O superiores ¿Listo? Lo activamos Y le damos guardar Y ya tendríamos aquí Nuestro Lutris Configurado ¿Vale? Entonces hasta aquí Llega este tutorial Espero les haya gustado Y les haya servido Y nos vemos en otro video Muchas gracias